¡Hola, bebés! Yo soy Chio. Yo soy Nani. Y somos La Cropería. Güey, ya queda bien poquito para Halloween. Ya casi nada. ¿Qué vamos a hacer en Halloween? Dos meses. No, encima del mar. Encima del mar. Vamos a estar en el crucero por el Caribe. Pero, le estamos adelantando. Le estamos adelantando para que ustedes estén súper preparadas para el Halloween. Hicimos esta cajita que está súper lucidora, cumplidora y hermosa, con papelitos de Die Cots Will Have You. Y una sola hoja. Es una sola hoja y su herramienta, que es nuestra favorita, que es la 123 Punch Board de We Are Memory Keepers. Que está increíble y que sirve para hacer muchísimos, muchísimos, muchísimos proyectos. Tenemos muchos videos acerca de esta herramienta que les vamos a dejar los links hasta el final, o si no, aquí en la cajita que sale aquí arriba. Dense una vuelta por todos porque de verdad está súper bonito. Y esta cajita es una variante, no la van a encontrar en el librito que viene de la tabla. Sí, son otras instrucciones, pero queda súper bonita. Y este papel que usamos, se llama Curiosities, está increíble. Está en Lumen, búsquenlo y está a un súper precio. Entonces, vamos a verlo. Muchas gracias por vernos, suscríbanse, denle like y compartan, ya saben. Si no, la mano pachona les va a ir a hacer. Ja, 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 ja. Vamos a utilizar este stack, súper padre, que nos llegó de Dicots We Love You, que se llama Curiosity. Y está bien curiosito. Y sí, está bien curioso, la verdad. Trae unas hojas bien, se nos hacen como de Tim Burton o algo así. Ándale. Está como un poco oscuro, fácil de usar para cualquier detallito de Halloween. Pero no se vayan con esa finta porque justo ahorita encontrábamos una foto que puede servir para un layout de la Fist of Austin. Sí, este que trae como dinosaurios y está bien padre. Está bien chido. Es de huesos, pero es de dinosaurios. Huesos de dinosaurios. Huesos de dinosaurios. Entonces está bien buena onda. Este por ejemplo trae de mariposas. Ajá, mariposillas. Este trae como de plantas carnívoras porque sí, pues sí tienes una en tu casa. Ja, ja. No es cierto. Es una mierda. Este trae unos ojos que están bastante rarillos, pero bueno. Y trae unas cadenas por si ya sabes. Por si eres un alma en pena arrastrando cadenas. Aquí me arrepentí. Sí, ajá. Este me gustó mucho y me arrepentí de no haber ido a ver la exposición de Tim Burton. Sí. Pero si te vistas de Beetlejuice o algo así. Ajá, sí es cierto. Puede ser. Tengo una foto de mi sobrino. Ahí está. Eh, trae como una melodía. Macabra. Ah. Esta está buenazo porque además, mira, está como... Toda la colección tiene... No sé cómo se llama. Como brillo. Ajá, es brillo. Es brillito. Esta incluso hasta para una libreta que haría increíble. Como de Game of Thrones. O de piel. Y este es el... Vamos a hacer uno de Game of Thrones. Y este como se nos dice como de Harry Potter porque son como pasiones. Está padre. Todas están muy chidas. Todas están divertidas. Si ustedes tienen como alma oscura o así. Si eres Darks te va a encantar. Nosotros vamos a utilizar para este proyecto una sola hoja. Escogimos este porque es un proyecto de Halloween. Y vamos a utilizar nuestra 1, 2, 3 Spongeboard para hacer esta cajita que queda bastante coqueta. Vamos a... Bueno, primero de esta 1, 2, 3. Acuérdense que aquí tienen como el extensor porque vamos a utilizar la parte larga. Y vamos a usar... Vamos a hacer una caja XL. Entonces... Vamos a poner aquí... El box Star Line en la XL. Y este se baja. Y vamos a marcar siempre en la línea que dice A. Que es la primerita. Esta lanza. Ahí está. Y acá en la XL vamos a hacer la correspondiente hacia abajo. Ahora vamos a girar y otra vez es en XL. Bajamos. Bajamos. Y volvemos a marcar. Ahí no marcas de adornos, no marcas así. Que es una variante. Esta. Vamos a marcar. Y solo vamos a marcar esta. No vamos a bajar la de aquí, la de... La C. Esta línea es la box Star Line y aquí dice Box Score Line C. En este segundo no hacemos este de la C. Luego vamos a girar otra vez. En XL y bajamos. Y nada más. Volvemos a girar. Y aquí sale. Bajamos. Marcamos aquí del lado derecho. Y también vamos a marcar del lado izquierdo. Así. Y en esta sí marcamos diagonal. Solo se marca en la primera y en la última. Porque esta es una pequeña variante de la caja estándar. Y ahora damos vuelta como una tortilla para marcar los demás. Para marcar estas muestras que faltan. Y ya está. ¿Vas a seguir? Ajá. XL. Un vistazo. colour es un bono. La escota la cló, Y eso es uno de... No! Kleinkoooool. En la sembra. Entendido. Escuma. He empezado en Teatro. Se avete. Estrenando. Un vistazo. En un vistazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este ya no nos va a servir este piquito. Estas son las diagonales que nos indican que va para afuera. Y aquí vamos a hacer un corte, igual puede ser con la guillotina o con las tijeras, que es mucho más sencillo. Y esta es otra variante de caja. Nosotras lo vimos como si fuera una cajita de comida rápida, nos gustó el diseño. Y le hicimos así. Estos se van a ir levantando. Y este se va a pegar así. Ajá, hacia abajo. Entonces tienen aquí como una cajita ya, así. Y estas van a ir pegadas así. Y esta hacia arriba. Ok, así. Y esta hacia arriba. Y vamos a ponerle pegamento en este triángulo. Así. Para que sea el que pegue las otras dos partes. Aquí esta también va a necesitar un fundito. Es una cajita que le puede caber un panecito envenenado, como hecho con tierra de panteón o algo así. Una manzana. Una manzana envenenada. Una manzana envenenada también. Con cansanos. Exacto. Estos se van para... Ay. Ay. Este es como que nuestro cierre. Y aquí le vamos a hacer... Ay, me pareció el batman. Sí, pareces morejitas. Le vamos a hacerle aquí una perforación. Aquí así. Y del otro lado igual. Así. Ay, me quedé un poco choco. No, no me faltas. Y este va a ser para abrir y cerrar. Pueden ponerlo por dentro o por fuera. Puede ser un cortecillo ahí. Y para que no se vea este huequito. Aquí ya le pusimos este. Como decoración, ¿eh? Para que se vea cerrada la cajita. Ajá. Pero acuérdense que no va en... O sea, como que no le pongan en la parte de arriba porque trae un huequito. Pero, pues sí, como a la mitad. ¿No? Sí, para mí no se les va a quedar ahí como en el espacio. Pero... Ándale. Ándale. se le quieras poner. Sí le cabe un buen, creo. Sí, le cabe como un panquecito. Un pan de muerto. Imagínense así como un pancillo de muerto bebé. ¿Cómo se llama el qué? Es como un cupcake de pan de muerto, ¿no? Una manteconcha. Ándale, una manteconcha o algo así bien chulo. Y la puedes decorar como tú quieras. Sencillo, algo tranqui, algo no tan tranqui. Puedes ponerle una tag, puedes ponerle un mensajito, ahí como así gótico o algo así. Algo dark. Yo le puedo ponerle un mensajito. Hola, soy darks. Sí. No, pues a la mí es así de nos vemos en el infierno. Darks, órale. Algo así padre, poético y romántico. Pero muy darketo. Pero muy darks, así. Padre. Como tomaría hasta la muerte. Ajá. Algo así. Pero sí caben, o sea, sí caben bastantes cosas. Caben unas galletitas, caben este, un pancito. Un panecito. Hasta una taza, pero está medio ligerona. La taza chiquita, ¿verdad? Pero si le pones como un poquito más de... Esa es de las tarjetas, ¿verdad? Sí, es una hoja muy bonita de tarjetillas. Quisidor. Bueno, pues ahí le ponen una flor o algo. Algo darks. Algo darks. Es una buena opción para hacerlas. Se puede hacer como si vean de muchos temas. Este, solamente van a ir cambiando la hoja de papel. Estos popotes los compramos en el Prichos. Ajá. Entonces, eso es bueno. Siempre hay popotes. Los pueden comprar también en Lumen, de la marca We Are Memory Keepers. Bien. De los que encuentren. Están chidos. En Fantasias Miguel. También en Fantasias Miguel. Mira. Se ve súper bonita. Se ve súper bonita. Ya con la taza inspiradora y todo así de... Hola, te odio. Ajá. Y así de... Ah, ya me va. Con permiso. Pero está bien bonita. Miren. Es un regalo bien bastante... Bien bastante. Bien bastante. Bien bastante lucidora. No, está súper bonita. Está bien lucidor. Bien rendidor. Como vieron, se hizo con una sola hoja. Y de verdad está súper súper sencillo y bastante buena onda. Cumplidoro. Entonces, espero que les haya gustado este proyecto. Hagan su cajita y muéstrennos cómo la... Cuál es el papel que le pusieron. Busquen este papel de Curiosities. Es una muy bonita opción para Halloween. Y déjenos en la cajita de comentarios cómo la llenarían. Sí. ¿Qué le pondrían? ¿Qué creen que le quepa? Nos vemos en la próxima. Gracias por vernos. Bye. Bye.